Vamos a escuchar a la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, porque en el Hospital de San José nació la primera guagua de este año 2024. Su nombre es Samuel y Soledad también está en ese lugar. Escuchemos a la Ministra de Salud. ...del parto y que acompañaron a la madre. La madre estaba muy contenta, como decía el director del Hospital de la Atención, hace 15 años que no tenía hijos. Y nos contaba la diferencia que ha ocurrido en estos 15 años en que se creó este programa, que es un programa desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora lo lleva el Ministerio de Desarrollo Social, que es Chile Crece Contigo, y cómo ha influido en justamente la atención de preparto, en la atención del parto, y también en la recepción del ajuar que ella recibe, que es lo material, pero en realidad también desde el punto de vista de salud es muy importante todo el acompañamiento que se hace a la madre, la educación, que refuerza una actividad, como nos decía el matrón, que se venía haciendo antes, pero que la deja mucho mejor armada en el sentido de acompañar a la pareja, de hacerles cursos, talleres a los que ellos pueden asistir, y después acompañarlos durante el parto, en el postparto, para que tenga Samuel todas las mejores opciones, que es lo que interesa del punto de vista del gobierno. Samuel nace en un país que tiene la mejor esperanza de vida de Latinoamérica, es un país que se abre, digamos, a una situación y a esperanza de lo que queda, digamos, en este periodo, que va a tener opciones mucho mejores que la que tuvieron sus padres y sus hermanos, y eso ya la mamá lo relata, digamos, en cómo fue la tensión del parto de sus hijos previos, con respecto a la tensión en esta oportunidad, en la cual está muy contenta. Así que nosotros también estamos muy contentos, y de empezar así el año con un saludo, un saludo y a través de ella también a todos los trabajadores, a las madres, y también a todos los trabajadores de la salud que han estado de turno en este año nuevo, y también a la Navidad, trabajando para que toda la gente esté mejor y estemos más sanitos. Así que, muy contenta. Hola, buenos días a todas y a todas. También sumarme al saludo de felicidad en este 2024. Estuvimos, como decía la ministra y el director, acompañando a Cintia, a Samuel, porque este es un momento importante para ellos, y también es un momento en el que el Estado se hace presente con este ajuar, que es un ajuar hermoso, de una excelente calidad, un apoyo muy relevante para las familias. Tiene una cunita, un corral, ropita, y como decía también la ministra, material pedagógico, que se torna un apoyo que las familias valoran muchísimo. Ella nos decía que sus hijos previos no habían nacido con este apoyo del Estado, con esta presencia del Estado, y que la valora un montón. Así que, súper contentos de poder ser parte de este hito familiar, y también nacional, con este primer bebé del año. Ministra, me gustaría hacerle una consulta. ¿Qué regalos, qué regalías tiene este niño Samuel para celebrar la vida, la primera vida que llega a Chile este 2024? ¿Qué cosas componen el ajuar, dices tú? Claro. El ajuar trae, bueno, ropita, una cuna corral, una alfombra de goma eva para jugar, también un móvil, digamos, accesorios de aseo, unos libritos tanto para él como para los padres, con cuentos, con cositas para estimularlo. Si se me olvida, exactamente el portabebé, un cojín para amamantar, una mochila para guardar los pañales. No, sí, es un ajuar que todo niño o niña que nace en un hospital público lo recibe, nosotros estamos muy orgullosos de eso. Y como decía la ministra también, este niño nace en un Chile que está reforzando su sistema nacional de cuidado, por lo tanto, todo esto es parte de ese sistema. Perfecto. No sé si podemos saber la edad de los padres, o si es que ella quiso reservar su... No, eso no. Eso es... Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ministra, preguntarle por otro tema. A la próxima. Gracias. Sí, gracias. Que ahora en enero comenzó la aplicación del fallo gesto de las ISAPRES, entonces preguntarle cómo asumen el desafío que se viene este 2024 por el complejo momento que vive la salud privada. Bueno, hemos asumido todo este desafío, todo el año pasado también, el 2023. Recordemos que la sentencia ya tiene más de un año y que hemos estado trabajando duramente, preparamos un proyecto de ley corta justamente para dar cuenta del cumplimiento de la sentencia, insistir en que a nosotros lo que nos interesa es que se cumpla la sentencia y dar estabilidad al sistema privado y que la gente no tenga incertidumbre respecto a las coberturas que ellos tienen y a la continuidad de sus cuidados. También recordarles que a fin, justo prácticamente la última semana del año, la penúltima, se logró incorporar en la ley de reajuste... Ahí invitamos entonces a la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, recibiendo a esta primera guagua Samuel, que llega en este 2024, el primero niño en nacer en nuestro país. Vamos a estar ampliando esa información en un ratito más en nuestras ediciones posteriores. ...estabilidad que...